... Buenas noches, bienvenidos a Maycú Informa. 15 minutos con un pantallazo de más noticias del partido de Maycú. Los 90 niños y niñas del centro de día reciben diariamente acompañamiento, recreación, juegos, educación, alimentación y contención. Y también la visita periódica de los profesionales de la salud para hacer los controles necesarios para asegurar su buen desarrollo. En este informe, los detalles. En el día de hoy también contamos con la presencia del doctor Ramón Nogueira, que siempre nos acompaña en las revisaciones periódicas de los niños. Bueno, acá estamos haciendo el examen completo, los chicos del centro de día. Estamos siendo partícipes de un conjunto de profesionales que venimos a la institución, junto con Julián Armendari, la odontóloga, equipo de enfermería, la coordinadora de los CAPS, Iván Leoneli como enfermero, también del programa médico comunitario. Y vinimos a completar ya una ficha que ya está programada de los exámenes de los chicos, en lo que hay diferentes, la conforman diferentes aspectos de los chicos. Uno es el control antropométrico, que se refiere a los chicos que son evaluados en peso, en talla, índice de masa corporal y a su vez esos chicos se clasifican a ver si son eutróficos, bien alimentados, o si están con bajo peso o si también están mal alimentados y están con aumento de peso por arriba de lo normal. Eso lo está haciendo el sector, el enfermero Iván Leoneli, en el que está tomando todos los datos antropométricos. En la parte clínica pediátrica, que es la que está a mi cargo en este momento, hacemos el examen cardiovascular con los niños, tenemos para detectar si detectamos patologías elementales, porque venimos a través de los insumos que traemos, tenemos el estetoscopio, con las herramientas de atención primaria. Entonces, si detectamos alguna alteración en el ritmo, en la frecuencia, en los sonidos, en la parte cardiovascular, va en la parte, en la ficha de historia clínica de cardiovascular. Después hacemos un examen somero del aparato locomotor. En el examen general rescatamos, tratamos de identificar patologías que están vinculadas a valor epidemiológico en centros de población cerrada, como son la pediculosis, la escabiosis. Y después también venimos con diferentes insumos. Entre los insumos que traemos de atención primaria, contamos con el saturómetro. Con el saturómetro nos permite detectar, a través de la pantalla, la saturación de oxígeno y, aparte, la frecuencia cardíaca para detectar mucho más rápido la frecuencia cardíaca en los chicos y ser más ágil la cantidad de controles que hacemos. Y, como por ejemplo en este caso, ves acá, está saturando en 97 y tiene una frecuencia cardíaca de 81 por minuto. No sé si lo estarán viendo a través del visor. Ahora está modificándose, se modifica permanentemente, de acuerdo, a la frecuencia cardíaca que maneje el niño en el momento. En este momento, por ejemplo, está con saturación de 97 y 81 está la frecuencia cardíaca. A su vez, después también contamos con otras herramientas que traemos que son parte y necesarias para el insumo para poder revisar a los chicos, como son los gráficos para el té de agudeza visual. Y estos té de agudeza visual, que son parte también de las herramientas que tenemos en la atención primaria, son importantes destacar, que tienen tres columnas y que están dedicadas básicamente a diferentes aspectos que puede tener la población. Por ejemplo, los alfabetos, los que saben el abecedario, tienen la columna de la derecha en la que están todas las letras del abecedario, de la A a la Z. Todos los niños menores de 5 años, que no conocen el alfabeto, pero sí pueden identificar dibujos, son los que están en el gráfico del medio, donde hay casita, autos, diferentes dibujos, a los que se les pregunta al niño y que es más fácil interrogar con respeto a la agudeza visual. Y después, sobre la izquierda, está la otra columna que es para los analfabetos, para aquellos que desconocen el alfabeto de lectoescritura, y por lo tanto, parece una E, pero en realidad uno lo relata como una mesa y pregunta habitualmente para dónde están las patas, si las patas están a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y de esa manera uno va identificando el grado de la agudeza visual que detecta uno anomalía, o no, eso acompañado con todo el examen odontológico que hace la doctora Armendari, y la ayuda y el conocimiento social del aporte del servicio local de Agustín, más el trabajo del campo que realiza permanentemente y el conocimiento permanente que tiene la directora del Centro Díaz, Solange, hace a que sea un examen más completo que permita colaborar con la institución para ayudar al desarrollo de los chicos. ¡Gracias! 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 El programa de envión sigue con muchas actividades en el 2013. En este informe y sus coordinadores se nos comentan todos los detalles para lo que resta del año. Dentro del marco de política de niñez y adolescencia que se viene desarrollando por nuestro municipio a través de la Secretaría de Salud y Acción Social, también nos encontramos con el programa Envión. Dentro del programa Envión, hoy contamos con 5 equipos técnicos, 20 tutores y 200 participantes dentro del distrito de Maipú, Maipú, Las Armas y muy próximo Santo Domingo. Este proyecto del envión productivo fue un trabajo en territorio que realizamos con las diferentes instituciones públicas y privadas. Este proyecto fue compartido con el área de producción, con el doctor Jorge Cereceda, donde veíamos la necesidad que nos faltaba trabajar, un hincapié fundamental que es la familia. Dado a estos trabajos que realizamos, conjuntamente con un relevamiento del centro de día y el programa Envión, vimos la posibilidad que Maipú tiene todas las herramientas de recurso humano y recursos y delicios para poder llevar adelante. Contamos con INTA, aquí a nivel local, el Centro de Formación Profesional, como decía recién Verona, también, y el SEAT, lo que es la parte agropecuaria de Las Armas. Es por ello que el licenciado Berardi, que es el coordinador provincial de programas, en este caso el programa Envión, y el doctor, que es el ministro de Desarrollo Social, Ferré, nos pidieron respaldar este proyecto que muy pronto nos van a estar visitando en nuestra localidad. El lanzamiento oficial se va a hacer en Maipú, próximamente, donde va a haber una persona responsable con su equipo de trabajo y vamos a armar la parte productiva. Cuando decimos el envión productivo, ya el solo hecho de tener un proyecto de vida, de terminar la primaria, de terminar el secundario, un nivel terciario, también poder generar su propio recurso a través de una huerta, a través de conservantes, a través de un proyecto personal que pueda compartirlo con la sociedad, esto nos va a servir, porque no queremos una población estancada o de trabajar solamente con el niño, sino también con la familia que nos puede llegar a proyectar un Maipú totalmente diferente y con un crecimiento en lo que es el área productiva. La verdad que estamos muy contentos en esta altura del año, estamos al mes de junio, julio, seis meses de lo que va del año, y venimos con varias propuestas y varios proyectos. Dentro del envión productivo, que nosotros ya venimos trabajando, tenemos la parte comunitaria, donde articulamos con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, del área municipal, como de instituciones educativas, donde se hacen arreglos de maestranza, donde se hacen pintura, todo lo que es la parte de reciclado, que esto lo hacen los tutores con el equipo, recuperando también todo lo que es los paredones de nuestra localidad, que esto nos hace una ciudad más limpia. Ojalá que todos tomemos conciencia, todos podamos darle el espacio a estos jóvenes, la localidad de Maipú, Las Almas y Santo Domingo, que tanto se lo merecen, porque el joven va a ser el futuro de nuestro del mañana, ¿no? En todas las instancias, tanto política, social, cultural, y esto es lo que queremos abordar. Por eso, nuestra mesa de trabajo, que articulamos con el área de cultura, deportes, producción, obras públicas, desarrollo social y salud, y presidida por el intendente municipal, queremos que los jóvenes apuesten a Maipú, queremos que los jóvenes proyecten cosas para Maipú, y es por eso que de nuestra área de desarrollo social, tenemos todo el respaldo para realizarlos y esperarlos, en la Capilla San José, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, o aquí en la Secretaría de Salud y Acción Social, en Rivadavia 455, al lado de la Municipalidad, para todas las propuestas, todos los proyectos, o todas las inquietudes que ustedes, como jóvenes, tengan, nosotros poder acompañarlo en el proceso de desarrollo y finalizado de esta tarea. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que requiere la paz en tu día, y que cumplas muchos más. Feliz, feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reite la paz en tu día, y que cumplas muchos más. Dentro de los servicios de salud del partido de Maipú, están los CAPS, donde se atienden temas de odontología. En este informe, conocemos cuáles son los temas más frecuentes en los distintos barrios, y lo que es más importante, cómo prevenirlos y tratarlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Berardi, en este caso me encuentro como tutora del Programa de Médicos Comunitarios, y aquí estoy con dos profesionales de los cinco, que trabajan en los diferentes CAPS. Ellas les van a contar cómo es su labor aquí en la ciudad de Maipú. Hola, yo soy Juliana Armendariz, soy odontóloga, y pertenezco al Programa de Médicos Comunitarios. Estoy trabajando en los CAPS, pertenecientes de la Municipalidad de Maipú, sabiendo que la CARES es una de las enfermedades más prevalentes en los niños. Estamos trabajando sobre una de las estrategias de la prevención, realizando charlas preventivas, entregando cepillos, material didáctico, y también concurrimos a escuelas rurales, donde estamos realizando toda esta tarea de prevención, a jardines, trabajamos sobre la Feria de Ciencia en cuarto grado del Colegio Mauro Bolé. ¡Suscríbete al canal! Dentro del programa de atención individualizada para cada paciente, estamos enseñando la técnica de cepillado, en este caso la técnica de BAS, realizando los controles de revelación de placa bacteriana, y también la topicación con flúor, que entra dentro de la atención primaria de salud. Estoy trabajando en los CAPS, los días miércoles y viernes, la gente que quiera dirigirse hacia ellos, ahí estamos para realizarle atención primaria para la salud. Hasta aquí llegamos con Maipú Informa, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Recordá que podés seguirnos las 24 horas con noticias de Maipú en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Buenas noches y buen descanso para todos.